En esta recorrida que hacemos por distintas actividades en tiempos de cuarentena, hay emprendedores que tienen que ver con lo gastronómico, ¿no? Y sí, hay personas que siguen la belleza, ¿no? Y se escuchan y queremos comunicar esto, cómo este tiempo puede sacar lo mejor de uno mismo, ¿no? Y aparecen estos reflejos. Hola, ¿qué tal Ale? ¿Estás ahí? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, Ale Aizawa es un cocinero que es muy importante, que realiza un maestro de rubro, ¿no? Ale es un maestro que va evolucionando en sí mismo. Y un maestro, eso es lo que hace, es un maestro. El instrumento es la comida, no cualquier comida, es los alimentos. Buenos días, buenas tardes. Y lo tenemos en pantalla también para los que nos siguen en ecomedio.com, ahí está con imagen y con sonido. ¿Cómo estás, Ale? Buen día. Muy bien, muy bien. Trabajando mucho. Haciendo un ramen, que es una comida japonesa muy particular. que vengo trabajando hace muchos años, pero en este momento se hizo más que especial, porque es una comida que es muy emotiva, decimos nosotros. En Japón no le llaman chef, sino son washo purin, que son los artesanos de la cocina, ¿no? Artesanos de la cocina. Sí, lleva este plato, si bien es de origen chino, en Japón se hizo muy popular porque ayudó mucho a la población en la postguerra. Con la gastronomía que tiene ancestral, en realidad el ramen no es ancestral, pero sí ayudó muchísimo inclusive en la postguerra, porque es una comida súper completa, y bueno, y lleva todo esto de los emotivos siempre, ¿no? No sé, ya que después se utiliza hoy, por ejemplo, en la que todos tenemos una sensibilidad importante, llega por delivery o de la forma que sea, recibido de una manera muy especial, ¿no? Bueno, a ver, ahí está el tema de las maneras. Como estamos en un tiempo muy especial de nuestras vidas, ¿cómo se ha transformado la forma de entregar esa comida, de participar también, das clases, ¿no? Sí, para mí fue muy especial y trabajé con mi ego, porque siempre se ha hecho toda una discusión con lo que es el ramen en la Argentina, yo no sabía que había tantos fans, por estar cerrado y concentrado únicamente en que saliera bien, y estaba acostumbrado siempre a servir el plato, normalmente se utilizan en unos bowls, y sirviéndolo en mis propias manos, y en este momento, y con eso que te decía que estaba trabajando mucho con mi ego, era porque cómo iba a ser para servir o transformar esa entrega a los comensales, ¿no? A los fans del ramen. Y quedé totalmente sorprendido porque era jugarme, hacer una propuesta de una entrega de un ramen que iba preparado para que lo terminaran de cocinar en sus casas, y desde el momento en que se comunicó, la respuesta fue increíble, porque el afecto que enviaban fue lo más fuerte que había, ¿no? Y me gusta estar ahora hablando con Ale Aizawa, el artesano y el maestro del camino del ramen. A mí también. Porque la última cena que hubo, esta cena que en la Casa Azul, tuvo que ver con estas experiencias que Ale ofrece, por eso es mucho más que comer, se podría decir, como una sopa, para el que no conoce ramen, ¿no? Es un ritual, con sopa, con fideos, que se hacen de una manera especial, y esto que aprendí de las clases de Ale, uno más uno mil, todo detalle. Es que justo para compartir un poco, una de las personas que me ayudó muchísimo a comunicar esto, fuiste vos, porque podemos decir que un montón de comidas son, muchas comidas son emotivas, o transmiten sabores de la niñez, de nuestros abuelos, de nuestras madres, pero el ramen es emoción pura, de estos guayos punín, o quienes nos dedicamos a hacer el ramen desde el alma, eso se transmite, es algo que solo se puede... Es algo smart, ¿no? Este concepto smart, que cuando lo veo a Ale, me acuerdo que fuimos los primeros que, que por conexión, inventamos esta degustación smart hace ocho años, y esto es un paso más, Ale, es hacerlo, porque cuando uno lo hace, lo comunica, y vos lo comunicás. Pero entiendo, yo que conozco menos de la mecánica de cómo es, entiendo el riesgo que implicaba todo lo que significa un servicio, una manera de entregar el producto, una experiencia personal, transformarla en enviarse la casa, ¿no? Que entiendo el riesgo, ¿no? Carlos, eso, esa interpretación, lo que me estás diciendo es, fue lo que estuvo al frente, el primer momento, y cuando decía eso de trabajar conmigo, porque normalmente, ahora sí, mi parte occidental, decir, bueno, nosotros los chefs, que bajamos los platos, y los decoramos, y estamos, en este momento era muy, particular, porque no íbamos a estar, y me esmeré en la parte del envío, que es, en un packaging que viene todo sellado, por separado, en la reacción de la gente era, sentimos que esto está impecable, en cuanto a la entrega, en este momento que tenemos que tener todo ese cuidado, de la manipulación de los alimentos, ¿no? eso es la forma en que llega, llega en un pack, que está todo sellado en forma independiente, y después, como yo no puedo estar, parte de mi ego no lo pude aplastar, entonces, entonces les envío una playlist, de la música del camino del ramen, es hermosa, es hermosa, es hermosa, ya la degusté, en Casa Azul, después mando un video, explicándolo, si bien, hay un video, que se promocionó, que está muy claro, quien me va a hacer los videos, Joaquín Brito, es un genio de la comunicación, de lo que yo hago, él interpreta, yo estoy trabajando, y bueno, él dice, vos quedate tranquilo, y bueno, después hace unos videos increíbles, aparte de eso, yo hice un video casero, totalmente, pero para acercarme más a la gente, diciéndole, bueno, dale, busca, la olla más grande que tengas, para hacer los videos, necesitamos bastante agua, con una sapéncita a un lado, y entonces, de esa manera, pude tranquilizar, esa falencia que tenía, de no poder estar con la gente, y la respuesta de ellos, de los primeros, que se entregaron, les daba felicidad, en cierta forma, con eso que Ale decía, del Smart, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le comenté, a mis maestros de Japón, lo que estaba haciendo, de entregar Damen, en toda la ciudad de Buenos Aires, porque yo me debía, a todos mis seguidores, del Camino del Damen, y después empezaron a llegar mensajes, que había gente, de toda zona norte, y de Lomas de Zamora, y dije, ¿por qué no? Y estamos, estoy entregando en todos lados, y es bueno, es muchísimo trabajo, pero realmente, cuando trabajas, con un placer, y, en este momento, porque te lo estoy diciendo, tengo un cosquilleón, la nunca, porque me ayudó, el tema, te quería preguntar, porque muchos, ante todos los cambios, que se están produciendo, muchos dicen, bueno, ¿cómo están los costos? Porque se encareció, se complica, todas estas medidas, extraordinarias, que hay que implementar, ¿han complicado, un poco el tema de costos, o no tanto? Mirá, el tema de los costos, más o menos, podemos manejar, si bien yo estuve, 35 días, en cuarentena absoluta, con mi hija, cuando volví, teníamos, algunos insumos, el 100%, y, digo, algunas cosas, no tanto, pero se pudo lograr, un producto promocionado, porque tenía, a partir de esa salida, de mi caso, en la que yo estaba, seguro, porque nos teníamos, no sé si pánico, pero teníamos que tener, tanto cuidado, cuando se iba a salir, mi hija me dice, pero papá, vos, acá estás, seguro, y de momento que vayas, y te vas a exponer, y todo eso, entonces, el éxito, de todo este trabajo, que estoy haciendo, más que profesional, es algo, emotivo, nuevamente, en la que, puedo compartir con él, como diciendo, bueno, salí, a hacer esta propuesta, y fue justificada, porque, el amor, el amor de la gente, es increíble, es que, es que, pasaste del amor, al amar, porque al entregar esto, y que mucha gente, que, que, sigue este camino, cual ritual, lo pueden ver, este, ¿dónde lo podemos ver, a ver? acá, en su Instagram, lo importante es ver, que este plato, es belleza pura, que la acción, que es, que se hace, es belleza pura, es la entrega, la recepción, es la entrega, y es esta experiencia, ya llegamos, ahora le tiene que ir a comprar, las, los ingredientes, para sus próximos pedidos, porque son un montón, Ale, nos, te agradezco mucho, porque, que nos diste estos minutos, entre, tus cocinas, y tus compras, porque, también empiezan a pedir, todo el mundo, un break, hermoso, de poder hablar con ustedes, me, me hace muy bien, también, porque estoy, trabajando solo, y este, no, no como un lamento, pero realmente, me siento acompañado, con un montón de gente, y, también hago la comunicación, porque quiero, no quiero que sea, un mensaje, copiado y pegado, porque todo es por WhatsApp, y, hay veces que, así como estoy hablando con ustedes, eh, una persona que me, hago un pedido, nada más, y me comenta que estuvo en Japón, o que comió, no sé, ramen en algún lado u otro, les doy el tiempo, porque realmente, es, este, justificado, totalmente, ¿no? Ale, bueno, te dejamos, y nosotros nos vamos a la pausa, también, un, un enorme abrazo, y para, bueno, los que quieran seguirle, sí. Te puedo poner, en testista yo, a ver, sí, para, Ale, ¿cómo entra este amor, en el smart? Es que, el smart, es absolutamente amor, porque es atención, memoria, orden y respuesta, el orden del ramen, absolutamente, es la belleza, el smart, es el sentido, que me mueve a la acción, de la respuesta, y que te está trayendo, una total, una respuesta, total, somos un umami, estamos activando el umami, esto, empezamos a hablar con Ale, y así empiezan nuestras, clases, nuestras interacciones, que se vuelven acción, así, con esta nueva forma, el smart, donde, como pasa con el ramen, no te cuentan, cómo es el ramen, al ramen, hay que, empezarlo a degustar, porque ya estás aprendiendo, y este es el paso, Ale, te propongo, que, próximamente, hagamos nuestro próximo smart, quizás, en la UP, virtual, y hagamos un ramen, online, ¿qué te parece? Así lo decimos. ¿Dale? Muchas gracias, mira, saludo con, acá hago todas las masas. Ay, sí, las masas, divino, estuvo en la Casa Azul eso. A ver, ahí está. Son los sellos, que van uno por uno, en todos, va a ser, es que son los sellos, que me regalaron de Japón, que dice, quince, he hecho con toda la pasión, cuando te toque por flores, Ale, te queremos ver cerca, ¿sí? Bueno, un abrazo enorme, ¿eh? Adiós. Adiós. Ale Izagua, bueno, lo encuentran en, esto es en Instagram, ¿no? Sí. Ale Izagua, allí está, y el camino, porque por ahí, el hashtag es Camino del Ramen, R-A-M-E-N. Y a él lo conocen, nosotros lo conocemos con Ale Izagua, pero es K-Y-O-E-N. 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 Es un, N-N-N al final. Es un camino del Smart, de una educación que en realidad es, ocurre en el momento que entro en contacto con él. Bueno, elenco, ания, aquí está la 9-0-1-3-4-033,